Cuasar TV, las noticias en breve. Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, confirmó que sí se presentarán las denuncias pertinentes en contra de quienes resulten responsables de la agresión en su contra cometida por miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo. Los enfrentamientos registrados en Jiquilpan y Zaguayo son derivados de la lucha de delincuentes que quieren ganar territorio en Michoacán, afirmó el Ejecutivo Estatal Fausto Vallejo Figueroa. La Zagarpa canalizó 60 millones de pesos al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de las 128.3 que se destinarán para las campañas fitosanitarias a cargo de las 24 juntas locales de sanidad vegetal en Michoacán, informó el delegado federal Pedro Luis Benítez. Personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada Seido, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y Policía Ministerial, se trasladaron esta mañana al predio La Ceiba en el huerto La Avillera de la tenencia La Mira en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras recibir una denuncia anónima que reportaba que había cuerpos enterrados en ese lugar. Morelia es sede del Segundo Seminario Nacional de Amparo, evento que tiene como fin abrir el debate y las perspectivas que existen sobre la ley de amparo, la cual se reformó debido al reclamo constante de la sociedad. Aldo Macías Alejandres, alcalde de Uruapan, indicó que ha habido un importante incremento del robo en todas sus modalidades en su municipio. No descarta que pudiera ser integrantes de los grupos de autodefensa los responsables ante inminente desmovilización el próximo 10 de mayo. Con el objetivo de coordinar actividades que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para considerar municipios y jurisdicciones de Michoacán libres de paludismo, se instaló el Comité Estatal para la Certificación de Áreas Geográficas que han eliminado la transmisión del paludismo.